yo he leymar johnny a familia ustedes se conocen si no a lo que vi familia me va a acompañar y hay unos papeles unos papeles y eso sino que voy a trabajar y estucando estucando casa entonces voy a llevar la hoja de vida familia me ha acompañado que yo ando en la oficina ahorita hágale hágale pues hágale ley man manito el manito como el hermanito me va a acompañar y hay unos papeles o que ha listo dale dale a los 100 que ya trabajaba si una hoja de vida que ya lleva aquí y manito dale 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 manito yo te llevo yo te llevo a hacer la serie de que ella hoy está ahora y no ha llegado y bien ya y me cogió la tarde y esto todo el carajo está grande y se va a hacer la serie vamos 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 que ya hoy es tarde ya lo dije todo lo tienes organizado si si mirala 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 si le falta un papel uno no lo contrata no si le has dado a la construo manito pues ahí una que dos veces pero es que el trabajo me deshonra claro ya sabes que llegas con decisiones allá claro manito yo llego con todas bueno manito ya saliéndonos del tema en qué pasó con tu novia y no menciones a esa pelarte no sale cayendo un rayo aquí ¿qué pasó? no esa mujer era pura desgracia pero ya me la quites encima ¿si? o sea que ya terminaron gracias a dios manito porque te... gracias a dios ¿me oíste? no no nosotras hacemos una pareja como tan perfecta y tú siempre así también vestido elegante no mami elegante en unos chiros unos jarapos que a veces toca desempolvar el closet porque es divino si cierto y los amarte más no pude que le hice unos arreglitos me encanta lejos gallo o sea es que nos dos somos la pareja ideal mami vos te imaginas un hijo en los dos ah una mezcla de cultura ese peladito sale una nutella de eso sale canela tentación ese yo he leymar jonia familia ¿ustedes se conocen? si no si o no bueno si pero no es que nos conozcamos di que que hace diez o así di que 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 esos muchachos se criaron juntos bañaban juntos pescaban un tiro no bueno si ustedes se conocen si amor es el miez la chatarra es el cheche es que yo te decía que no me daba para las uñas que me colocaba a aguantar hambre ni para el niño me ayudaba ese ¿chatarra yo? si yo soy el novio más bonito que has tenido en toda tu vida hombre vienes vos a mejorar tu familia ¿a mejorar qué? si toda mi familia es bonita leymar el único feo que se quería infiltrar era vos ¿feo yo? feo es a mi vida así que tenés ahí al lado como novio velo 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 oye oye y tras de feo una sobaquiña que le da que ni con tapa de limon le quita esa sobaquiña que le da ay dios mio padre hey familia y usted que habla si usted también mantiene su sobaquiñota que ni con leche manencia le quita bebe voley man y uja mi esposa no le esta diciendo que feo no se que dale lo estropeo te lo va a pegar ¿Quién le va a pegar el estropeo, mami? ¡No te vayas! ¡Mira cómo lo está tratando! ¿A quién es que vas a estropear? ¡Virgen del Carmen! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo le pedí una excusa a Dios para estropear a alguien hoy! ¡Salí! ¡Sin barriga hace rato quiero pelear! ¡Pedí una excusa! ¡Ya tengo un estoco! ¡No me importa! ¡Salíme! 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 ¡No! ¡No, mami! ¡Vos sabes que yo mantengo esta mano descompuesta! ¡Mira! ¡A mí me gusta mi hombre fortachón! ¡Que me defienda! ¡Si aquí lo tenés, mami! ¡Entonces demuéstremelo! ¡Si! ¡No! ¡Pero es que ese man vos lo estás... ¡No! ¡Nada! ¡Demuéstremelo! ¡Anda! ¡Padre todo poderoso! ¡Dios mío bendito! ¡Padre! ¡Yo salí a mi familia en esto! ¡Padre! ¡No quería pelear! ¡No quería pelear! ¡Sino que se le fueron las luces! ¡Señor! ¡Te duro que si yo lo sacan de esto! ¡Padre! ¡Yo mismo! ¡Yo ya está con él para que él no pelee más! ¡Padre! ¡Sácalo de esto! ¡Ay! ¡Está volviendo! ¡Amor! ¡Ay! ¡Desperto! ¡No! ¡Nada! Pero se siente... ¡Ay Dios mío gracias! ¡Gracias! ¡Padre y gracias! ¡Y gracias! ¡Todo lo muerto! ¡Me duele! ¡Qué pasó! ¡Ay familia! ¡Qué pasó hermano! me cogió con hambre pero como se siente como está bien, pero ya está bien ay amor pues yo aprovecho que ya estás un poquitico mejor amor y quería pedirte si me regalas 400 mil pesos que necesito para retocarme las uñas y hacérmelo el cabello ay ay mi familia se unió hombre pero que pasó hombre espera, tiene que aguantar reposo tiene que aguantar reposo con semejante golpe que le dijiste que 400 mil pesitos hombre, no lo hagas a mi esperta mamita ya se fue que, dígame mi amor que, que, dígame mi amor